Los asaltantes de Madrid estaban exhaustos. La situación era tal que el general Varela confesó que no resistirían un contraataque. Se reunieron Franco, Varela y Mola. Las tropas nacionales se desangraban en la ciudad universitaria. Toca redibujar el mapa. Habiendo fracasado el asalto frontal, el siguiente paso sería rodear la capital tomando las carreteras de la Sierra, Valencia y Barcelona. Ya caía el invierno sobre Madrid, donde la guerra de trincheras no tenía mucho que envidiar a la de 1914 y el frente estaba totalmente parado, excepto por los francotiradores que castigaban cualquier descuido. Franco había ordenado mantener el saliente al otro lado del Manzanares, una pequeña península rodeada de posiciones enemigas que estaba conectada por un puente de pontones al que llamaban la Pasarela de la Muerte, y únicamente se podía cruzar de noche ya que los republicanos se pasaban el día vigilándolo. Los mandos republicanos querían tomar el saliente, pues éste habilitaba a los nacionales a proseguir con la ofensiva en cualquier momento, pero hasta ahora los legionarios defendían el hospital clínico con uñas y dientes, por lo que recurrirían a la misma táctica que en el Alcázar de Toledo. Trajeron a mineros asturianos y aprovecharon el alcantarillado para acercarse al objetivo. Excavaron un poco y construyeron un reducto de cemento para empujar la explosión hacia el exterior. El 1 de diciembre de 1936, a las 8 y media, los artificieros prendían la mecha. La explosión derribó el edificio y dejaron sepultados a 50 legionarios. Sin dar tiempo alguno, los milicianos se lanzaron contra los que quedaban dentro del edificio. Les recibieron con ametralladoras y bombas de mano. El asalto fracasa. Un nuevo intento el día 11 deja otros 39 sepultados, pero tampoco lograrán tomarlo. Ya en enero de 1937, 16 batallones nacionales cortan la carretera de La Coruña y avanzan 7 kilómetros. A mitad de mes cesa la lucha con 15.000 muertos. Logran cortar la carretera principal, pero no pueden evitar que Madrid siga comunicándose con las carreteras secundarias de la sierra. Al mismo tiempo se combatían la casa de campo. Los nacionales avanzaban mientras los republicanos les intentaban flanquear. En algún momento cedieron las líneas de la república, pero los mandos nacionales se abstuvieron de avanzar hasta Madrid, ya que además de no haber tenido una buena experiencia la primera vez, ahora disponían de menos efectivos. Los generales sublevados deciden continuar ablandando Madrid. La siguiente ofensiva será al sur, en el sector del Jarama. El objetivo será cortar la carretera de Valencia, por donde reciben las armas rusas y las tropas internacionales. Lo que Franco no sabía es que el gobierno prepara una ofensiva en el mismo sector. El general rojo quería romper el frente y rodear a los nacionales. Rojos y azules preparaban a sus hombres en torno al río. A primeros de febrero, los legionarios capturaron puntos estratégicos, incluidos los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega, que fueron capturados sin dar tiempo a que los volaran los republicanos. En los siguientes días lucharon en los cielos rusos contra alemanes e italianos y en tierra internacionales de 22 países contra moros norteafricanos y legionarios portugueses e irlandeses. En el Jarama, los aviones rusos, mejores que sus adversarios, se hacen con la superioridad aérea, hasta que García Morato, un piloto italiano, se lanzó al ataque con dos compañeros ignorando las órdenes de no entrar en las líneas enemigas por la inferioridad numérica y según la versión de los nacionales, los pilotos italianos vieron que García Morato avanzaba con una pequeña escuadrilla y le siguieron. Tras algunos combates, en los que cayeron cazas de ambos bandos, los nacionales se habrían hecho con el control de los cielos. Y según la versión republicana, que parece ajustarse más a la realidad, ellos mantendrían la superioridad aérea y dificultarían el trabajo de los bombarderos nacionales. En cualquier caso, García Morato derribó dos aparatos en esta acción y 40 durante la guerra, siendo el máximo as de la guerra civil conocido hasta la fecha. En tierra los nacionales habían avanzado, pero no llegaron a conseguir el objetivo, la línea Arganda-Morata. Los dos ejércitos exhaustos desisten y hacen recuento. Franco había perdido 6.000 hombres, frente al ejército popular que contaron 10.000 bajas. Las brigadas internacionales no podrán reponerse de esta sangría en el resto de la guerra. Por otro lado, los nacionales tampoco pueden ir regalando esta cantidad de hombres y Franco entiende que la república cuenta ahora con un ejército profesional, por lo que se mostrará más cauto y optará por una guerra de desgaste. Según Vicente Rojo, la batalla del Jarama no tuvo arte ninguno en todo su desarrollo y se limitó a un bárbaro forcejeo. El 22 de diciembre había desembarcado en Cádiz un cuerpo expedicionario italiano. 6.000 hombres, en su mayoría camisas negras de Mussolini, vestidos como figuritas de acción y con todo el armamento que podían necesitar. Al mando, el general Mario Roata. Como las tropas nacionales necesitaban un descanso tras la campaña de Madrid, estos italianos serán los encargados de continuar rodeando la capital desde el norte, atacando la sierra. Pero antes, Keipo de Llano lanzaría una ofensiva sobre Málaga. Desde el inicio de la guerra, Málaga ha estado en manos de los anarquistas, concretamente del Comité de Salud Pública. Son unos 12.000 milicianos con 8.000 fusiles, indisciplinados y cantonalistas, que sueñan con una comuna propia y acarician el proyecto de establecer relaciones con la Unión Soviética. Nuestro batallón era el lincón, luchando por defender Madrid, los de la 15 brigada allí.